Comunicación directa con el señor, actor, con una trayectoria impecable. ¿Quién no conoce, quién no ha visto obras o telenovelas protagonizadas por él? Tenemos en comunicación directa al señor Arnaldo André, que tiene obviamente la amabilidad de hablar un ratito con nosotros que se viene. Nunca es tarde aquí en nuestra ciudad de Salto. A ver si me escuchan. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia y todo el público de Salto. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, Arnaldo, por atendernos, por hacerse un tiempito con nosotros. Bueno, va a estar visitando nuestra ciudad con Nunca es Tarde. Cuéntenos un poquito cuándo va a ser esto y sobre todo, bueno, un poco de qué se trata, con qué nos vamos a encontrar cuando vayamos a ver Nunca es Tarde. Ahí vamos a estar mañana. Mañana vamos a estar allí. Tengo entendido que mañana, corregime si vos estás, tenés allí. Yo tengo acá, estamos mirando la plaquita justamente, así que no hay ningún problema allí. Bueno, vamos a estar ahí en Salto con una comedia muy linda, muy divertida, que se llama Nunca es Tarde, justo Marta González, Jamin Laporte, y que garantiza que se van a reír, porque la obra es una obra de muy buen gusto, es para toda la familia, y que, bueno, se trata de una historia de familia que tiene que ver con el hombre, que es un personaje, es un actor que nunca llegó a ser una primera figura, nunca llegó a ser una estrella, y vive con egoísmo, con bronca, con reproches, diciendo que todos han sido injustos con él. Y bueno, y la ex-mujer, que es Marta González, es su representante, y trata de conseguirle un poco de algún que otro trabajo para que pueda subsistir como actor. Él se niega, se niega totalmente, hasta que no le den un protagónico, no lo acepta. Aparece la hija, que es actriz también, con la cual él no se lleva bien. Bueno, en base en poco a todo eso, y con mucho, mucho, mucho humor, mucha comedia, mucha risa, se trata de Nunca es Tarde, que desde febrero estamos recorriendo distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, inclusive del interior, y que nos ha traído, nos viene dando muchísimas, muchísimas satisfacciones, porque vemos que el público se divierte muchísimo con la obra. Absolutamente, además, muy necesario, ¿no? Porque digo, luego de la pandemia, luego de todo lo que pasamos, y que hoy, bueno, gracias a Dios podemos decir que tenemos apertura, por lo menos en nuestra ciudad completa, realmente uno necesita, ¿no? Ir un poco a reírse, a pasarla bien, si bien ahí podemos ver, ¿no? Como una especie de conflicto interno que tiene el protagonista de Nunca es Tarde, pero bueno, ¿no? Digo, también... Y que debo decir, debo decir que eso, si bien que te estoy contando nuestra historia, la historia de Nunca es Tarde, Nunca es Tarde también lo podemos utilizar para cualquier ámbito rubro en la vida, o sea, que la gente tiene que entender que Nunca es Tarde para empezar cualquier cosa, para empezar una profesión, para empezar una relación, para reiniciar una relación con amigos, lo que sea, Nunca es Tarde, siempre tenemos tiempo para todo, es el tiempo maravilloso que nos ha dado los gritarios. Exactamente, porque si vamos un poquito más a lo que es social, ¿no? Uno tiende todavía, lamentablemente, en 2022 y en este siglo, tiende a decir, bueno, ya hay una edad donde ciertas cosas no las hacemos, no nos animamos, no podemos, y hay una mirada, ¿no? ¿Cuántos años tenés? Ya tenés más de 30, tenés más de 40, tenés más de 50, tenemos todavía esa mirada, lamentablemente, ¿no? No, lamentablemente, pero bueno, mirá, yo te cuento rapidito esto, una cosa que siempre me ha llamado la atención es en Europa, en Estados Unidos, que pronto va uno, va a un restaurante, o a un negocio cualquiera, y vos ves que te atiente, por ahí es una señora de 60 años, eso es raro que ocurra en este país, en nuestro país pasan los 40 y ya, yo tengo una hermana que tiene 50 y algo y ya no consigue trabajo. Exacto, a eso iba. Entonces, es una pena, pero nunca es tarde, uno tiene que, no por eso, amilanarse y decir, bueno, yo no sirvo para esto, no, 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 pelearla, pelearla, luchar y buscar otras, buscar otras metas, pero con esa energía que debemos tener siempre para encarar algo, algo que si es nuevo, bueno, por más energía todavía. Claro, totalmente, sí, eso es verdad, que lamentablemente, en nuestro país todavía sufrimos esto de que, bueno, si no te, mujer, sobre todo si sos mujer, si no te acomodás más o menos en un trabajo fijo cuando sos joven, después cuando sos más grande es más difícil, la verdad que eso habría que empezar a verlo de otra forma, a cambiarlo, y al hombre también le cuesta, en una determinada edad, sabe que si no se realizó de alguna forma, en lo laboral y en algunos aspectos de la vida a los 40, ya después no tiene, pareciera que no tienen ya más oportunidad, lamentablemente. Exacto, y bueno, hablando de emprendimiento, de poner energía y todo, quiero mandar un saludo a mi amiga Mari Freises, ahí de Salto, que es de Sabores, de Mari Freises, y que es amiga mía, yo conozco a la familia, y son trabajadores, bueno, que desde siempre han empezado a trabajar y siguen, y ella, por ejemplo, hablé ayer diciéndole que yo iba a ir para Salto, y me decía que no vas a conocer el lugar, no hay remodelado, quiere decir que ella también piensa que nunca es tarde para seguir haciendo cosas, no quedarse, ¿no es cierto? Te cuento... Yo te tengo que cortar, te tengo que cortar, sí, decime, decime. Te cuento, Hernando, lo que ha hecho Mari Freises en este último tiempo, esta renovación y ha ampliado su... está impecable, es impresionante, y eso es un claro ejemplo de lo que es ser un trabajador incansable y cómo sigue emprendiendo. Exacto, exacto. Así que bueno, le dije que mañana iba a pasar por allá, mando un saludo grande, y quiero invitar una vez más, porque me están llamando de otra localidad que tenemos que ir, este filme que es Bragado, y quiero entonces invitar a la gente de Salto que vaya y que se divierta, quiero verlo para todos, bueno, sacaremos fotos, la van a pasar muy lindo, vuelvo a decir, es una obra para todos juntos, todos van a entender la obra, se van a divertir, es de muy buen gusto, no es una comedia chavacana, no es una comedia pasatista, así que nunca es tarde con Marta González y Jasmín Lapor, que es la hija de mi querido amigo, Osvaldo Lapor, que está excelente también en la obra, y bueno, la invitación está hecha para que nos encontremos mañana allá, en Salto. Exacto, Arnaldo, muchísimas, pero muchísimas gracias, así que bueno, les deseamos obviamente lo mejor para mañana jueves 5, allí a partir de las 21 horas, en la sociedad francesa, no se olviden, están todos invitados a ser parte de este Nunca es Tarde. Muchas gracias, Arnaldo. Muchas gracias a vos, Chaza.